bienvenidos mis amigos a otro nuevo vídeo hoy les voy a mostrar esta rosa del desierto que le cayó plaga y esta rosa del desierto en sus hojas tiene una plaga que le cayó que es como algo amarillo y esa plaga si no aquí se mira aquí es donde tiene todo esto amarillo si uno no se lo quita luego lo que hace esa plaga se va se va llenando más la planta y se le ponen sus ramas y luego sus ramas lo que hace que se va poniendo se va poniendo como negro sus ramas y esa es la plaga que se le va haciendo y luego la planta se empieza a tirar sus hojas todas las hojas tienen bastantes plagas esto amarillo esta es la plaga que le cayó aquí se miren todas sus hojas que tiene y es así necesito quitársela se la puede quitar uno con agua o agua con alcohol y tallarle como con un algodón o también con agua nomás tallarle con la mano y se cae como miren esta es la plaga que es esa es la plaga de la de ésta que le cayó se quita si uno la mueve con algo se quita todas sus hojas tiene bastante le cayó eso se puede remover con con agua o con alcohol con agua y tallarle con un algodón toda la planta porque si no le quito todo eso se va a empezar a llenar sus ramas y se va a hacer más fea la planta y la hoja la agarra la plaga por arriba y le sale por debajo también de la hoja aquí tiene esta hoja otra también está llena de de esa plaga que le salió casi todas sus hojas van la tienen por debajo también esa hoja de esta ahí ahí la tiene se mira todo más eso amarillito que se mira en la hoja es la plaga que le salió y si no se la quito esa planta después se va a ir llenando las otras plantas también como la la mosquita blanca que anda esa es la que hace que salga toda esa plaga y se la lleva a las demás plantas y las hormigas también se le empiezan a como tiene esa plaga y andan las hormigas en sus hojas se llena de hormigas también y esto lo que le puedo hacer es quitársela con agua o con alcohol con agua también y no le pasa nada a sus hojas para que sus hojas no se pongan amarillas luego se lo puede hacer uno con un poquito alcohol y lo mistea con agua y se limpia nomás para que se caiga ya no se vaya a las demás plantas porque si no se puede llenar todas las plantas de de esta plaga es algo amarillo que le sale y se va llenando en todas sus hojas pero esta la voy a hacer alcohol con agua y la voy a limpiar para que no no le salga todo eso si no luego se va a poner muy fea sus hojas y las va a perder bueno nomás les quería mostrar esto de la planta esta que se estaba llenando de plaga para si un día le sale en sus plantas rosas del desierto se lo pueden quitar con agua o agua con alcohol nomás lo mistean y se limpia la planta y no le pasa nada a sus hojas y así la planta va a estar más bonita porque si no quito todo eso sus flores no van a lucir mucho como antes bueno mis amigos nomás les quería mostrar esta rosa del desierto que tenía plaga no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo